A la hora de escoger el club de mi hijo, ¿en qué aspectos he de fijarme para no equivocarme? Siempre he comentado que los padres deben saber escoger una buena escuela de fútbol para poder continuar a través del deporte, pues esa formación integral que desean para su hijo. Y existen muchas escuelas que se preocupan de verdad por la formación de los jugadores. Son muchas, pero hacen poco ruido, porque lo marca su forma de ser, su estilo. Me gustaría intentar desglosar las características fundamentales de una buena escuela de fútbol. Seguro que me dejo muchos aspectos, pero no pretendo de ninguna manera ser completamente exhaustivo. Puedes añadir otras que enriquecerán el documento. Intentaré ir a las esenciales. Lo que se busca en la escuela de fútbol es ayudar al alumno a ser mejor jugador y mejor persona. Para conseguirlo es necesario un equipo de entrenadores de calidad, que además realmente estén por encima de los resultados y se preocupen de cada uno de sus jugadores para sacarles el máximo rendimiento posible con exigencia y a la vez con cariño. Con paciencia y a la vez con ambición. Debe trabajarse con un plan preciso y de forma muy profesional. Deben seguir un programa de enseñanza donde se incluye la parte técnica, táctica, física y los valores del deportista. No existe la improvisación. Los alumnos necesitan que se establezcan unos límites que les permite saber cómo deben actuar en todo momento. Esto les da mucha seguridad en su actuación. Si no existe esa disciplina, si no pasa nada nunca, el niño pierde esa seguridad en lo que hace y no se siente bien. Los chicos que acuden a una escuela de este tipo están muy contentos con los entrenadores. Se dan cuenta de que con ellos aprenderán más porque les exigen más. Los entrenadores blandos, sin autoridad, son muy poco valorados por los jugadores. Los jugadores agradecen que de vez en cuando los entrenadores sean más cercanos y afectuosos. Cuando un jugador no responde al nivel de exigencia que se ha impuesto al grupo, se corrige inmediatamente. Porque queda claro que ahí se viene a trabajar duro. Por eso decimos siempre que en una escuela donde la formación es la prioridad, se consiguen siempre muy buenos resultados. Aunque no sea su objetivo principal. Para poder concentrarse en el aprendizaje debe existir mucho orden en todos los aspectos. Tener el vestuario ordenado y limpio, ir bien uniformado, iniciar las clases puntualmente, escuchar las indicaciones del entrenador, entrenar con la máxima concentración. El orden es un reflejo exterior del logro interior que representa el aprendizaje. En las escuelas de fútbol, no debe haber gritos ni amenazas. El ambiente debe ser el más adecuado para que el niño se desarrolle al máximo de sus posibilidades. Eso no quiere decir que no encuentre dificultades y barreras que debe superar con esfuerzo y sacrificio. Pero hemos de procurarles un ambiente mejor para que puedan superarlo. Algunos han cometido el error de crear escuelas de fútbol anulando la competición porque piensan que eso no les hace ningún bien. Sí a la competición y cuanto más alta, mejor, porque cada partido es una posibilidad de aprendizaje. En el partido estás evaluando constantemente todo lo que has aprendido en los entrenamientos. Muy interesante este enfoque. Puedes corregir aspectos que pensabas que hacías bien y no lo haces. Consigues adquirir un nivel de intensidad que no te dan los entrenamientos ni los partidos de ligas internas. En una competición de nivel, el niño lo da todo al máximo y adquiere un ritmo en su juego muy elevado. Sin embargo, no a la competición si nos olvidamos de todo lo que lleva detrás y que acabamos de comentar. Las escuelas de fútbol deben estar llevadas por directivos que tengan claro que no van a distinguirse por los resultados deportivos, sino por el buen trabajo que se realiza en su club, sus entrenadores y por la mejora individual de cada jugador. Hemos de saber marcar metas altas y ambiciosas y ayudar a que las consiga. Para fomentar el esfuerzo es bueno marcarle metas. Si no le marcamos esos objetivos, no conseguiremos que rindan más porque los jugadores van totalmente desorientados en su aprendizaje. Saber a dónde pueden llegar les motiva y se esfuerzan para conseguirlo a pesar de ser algo difícil. Y eso pasa por una selección de profesores de calidad humana y técnica. Pero esa calidad debe seguir aumentando mediante la formación continua, en un constante reciclaje, ya que siempre se sigue aprendiendo. Los directivos deben proporcionarles nuevas formas para mejorar sus entrenamientos y la conducción del grupo. También deben proporcionarles herramientas adecuadas, como son libros y documentos, que les ayude a profundizar sobre estos temas, charlas y coloquios con expertos, materiales que ayudan a mejorar los entrenamientos, etc. Hay que ayudar a todos, a los que tienen mucho nivel para que consigan una gran proyección y a los que no tienen tanto nivel para que rindan al máximo de sus posibilidades. Hay que preocuparse de muchos temas que rodean a este deporte, como son los estudios, las horas de sueño, la alimentación, la prevención de lesiones, la higiene, las dificultades de la adolescencia, etc. Son temas que hay que trabajar con los jugadores y con sus padres de forma constante. En una escuela de futbolistas debe haber una muy buena comunicación con los padres, ya que somos un complemento a la labor formativa que realizan con sus hijos. Si nos coordinamos bien, podemos ayudar mucho a los niños. Si cada uno tira por su lado, no conseguiremos ser eficaces. Los entrenadores deben estar disponibles para iniciar una comunicación siempre que sea para la mejora del niño y no se toquen temas que corresponden únicamente al entrenador. Estos son quizá los rasgos esenciales de una buena escuela de fútbol. Ahora ya tienes algunos criterios que puedes tener en cuenta a la hora de escoger una. Quizás sea complicado encontrar una con todos estos aspectos, pero cuanto más se acerque a lo que hemos descrito, mucho mejor. Si tú eres el responsable de una escuela de fútbol, todo lo que hemos dicho aquí puede servirte a modo de reflexión para mejorar tu escuela poco a poco. Volveremos más adelante con más interrogantes. No tienes más que dejarme tu duda para que las podamos resolver juntos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!